Estamos subiendo el turco Se esta arruinando Se esta arruinando Onde puede la bandeja de pesca? Si, por acá no la se saca hasta tarde, en la casa porque acá abajo está Pablo, ¿te vas a tirar de vuelta? Sí, estoy subiendo voy ya, porque ahora si te firmo desde acá arriba, viste que tiene una linda postal ¿Ya estamos? Paraste otra ruta, eh No problem Ah, ya está, Tony Hay que jugar un poquito también Igual vos me ayudas, eh Dale, vos llévalo así Dale, primera ya está ¿Qué hago con las ruedas? Nada, seguí, seguí así ¿Ahí? Ahí, y acelera un poquito Ah, no tenés miedo No lo quiero acelerar ¿Y ahora ya retiras la rueda? Va bien, Andrea, va bien Gracias, amigo Esto para que quede asentado en la filmación de que sos vos Acelera, eh Ahora subí en la filmación de que sos vos Ahora subí en la filmación de que sos vos Así, así, acelera Sí, ya está Va bien ¿Vale? 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 Claro, sí, ya lo sé ¿Vale? ¿Vale?